Mix Pedro Perea La Compa Con ustedes, esta noche Pedro Perea La Compa La Compa Todo listo La Compa La Compa La Compa La Compa La Compa Bueno, mis amas y caballeros, vamos a dar inicio ya a ese set musical. Esta noche estábamos gracias a toda la organización sanjuanera, a toda la organización sanjuanera, gracias a las estrellas de la alcancía, mi compadre Iván, producciones de Vanita Linares. Vamos a calentar motores, vamos a recetar los horarios, queremos saludar a Mayra de la Unidad de Losario, vamos a mandar un saludo para Ana Laura, para Eddie Porcayo, vamos a empezar a bailar sabroso y vámonos hasta Colombia. Vamos a abrir la rueda, vamos a bailar sabroso, nos dice la cumbia zangacindera, vamos a bailar. ¡Ajá! ¡Ajá! La Compa La Compa ¿Qué? Oye lo que dice, cumbia zangacindera. ¡Alla! ¡Sabroso! ¡Echale el sabor! ¡Oye! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? Llegan los lincheteros, piseñados, el zurdo, el vela, Fanny, Kiko. La Compa La Compa La Compa ¿Qué? Si es zangacindera, te saca de duda. ¡Sabroso! Que va bailando. ¡Ajá! Sabroso que baila ella, bolito que va bailando. ¡Iniciamos! La Compa La Compa Se llama la cumbia zangacindera Con los pasos que va abajo ¡Ajá! La Compa ¡Dice! ¡Baila el acordeón! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Oye zangacindera! ¡Baila el acordeón! ¡Baila mi cumbi! Iniciamos ¡Chul el acordeón! ¡Ajá! La Compa La Compa Vaya el acordeón ¡Sabroso! ¡Ahí se ha migrado el niño que huele bonito! ¡Ajá! 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 ¡Baila el acordeón! Paila el acordeón! ¡Paila el acordeón! ¡Colombia! ¡Dice! Vaya el acordeón Ahí se le dio Mi amigo Carlos Qué bonito nombre Ahí se le dio Hoy no vas a vender patitas Vaya el acordeón Ahí se ha me haigado mis valedores moronas La conga, la conga Jonathan, Tarni, Angelo La gente de la colonia del Carmen Toda la 044 Sabrosos Ahí son mis compadres Sonidos perros negros Digo sonido viento negro Y su futura esposa Campamento a 12 de octubre DJ Mari Para DJ Mari Perita Para Perita la Ruperita La conga, la conga Vaya el acordeón Vaya el acordeón Vaya el acordeón Vaya el acordeón French Jackson La Cumbres, la Cumbres Chulo el acordeón Esta noche se registra un lleno total Organización Saguanera La Cumbres Sabroso, hoy y siempre Pedro Perea En Tico, la banda de Santo Domingo Coyacán Fueros rinqueteros Dice La Cumbres El rayo quiero verte a ti bailando ¿Qué cosa? El rayo quiero verte a ti bailando Ponte mi sombrero y sigue gozando Ponte mi sombrero y sigue gozando Bonito que va bailando Sabroso que baila ella Dice Bonito que va bailando Sabroso que baila ella Con los pasos que va a bailar Se va Se va Se va la cumbia La Cumbres Hay el acordeón Y hay dos sonidos y mi aloko Ya mero que el año Ahí se mi compadre Sonidos pelos negros La Cumbres La Cumbres Toda la banda de Prado se cante pegue Vince Pedro Perea La Cumbres Ya arregla el marital si bien loco Hay el tiro Nacho Sabroso Se va La Cumbres Se va Se va La Cumbres Mix Pedro Perea La Cumbres Bueno pues Sobre en esencia Si como estamos apenas iniciando Estamos apenas alentando motores Ya nos acompaña Juanito de Iztapalapa Tenemos un saludo por la organización Dragones a Fablito Con Sotepec Se va en el tacuadro Hoy y siempre Pedro Perea La Conga Ma en Collazo y Val Para Zahel Chicos Conga Para la banda Borracha De Santo Domingo Coyoacalacali Ya nos acompaña Sonidos aluminos Bueno pues jóvenes Verapodita De igual Que bonita pieza Cada vez más grande Felicidades a la regalición Activo serea De Gurguetoca Tenemos solo para sonidos La Conga De parte de Luis Allá en la Patimedia Ya nos acompaña Mi amigo George López Tenemos un solo para el famoso Fallín Para José Y Belén El famoso Fallín Ya nos acompaña Vioza Rupera Cheo Ruiz Bueno pues jóvenes Hoy nos acompaña Salseros Guaracheros Ruperos Y queremos que todo el mundo baile Vámonos con la segunda grabación De Sonido La Conga Y vámonos con el tema Que nos dice el señor Charlie Palmeri Que se abra la rueda Vamos a bailar Vamos a bailar Esta grabación Más dedicada Muy esencial Dice Para Tolentino Y la secretaria De Catepex Xochimilco Tenemos salud Para Sandy Y Ángel La gente Es la Alfa Pedro Perea La Coca Vamos a bailar Ese tema Que nos dice Se llama La Nevis Dice Sabroso Suena el acordeón Sabroso Echale el sabor Ahí se agua Hice esta palabra Solidaros latinos Oye como dice Esa cumbia la hizo famosa Crisalito Portis Esta alegre cumbia Que alegra los corazones Las muchachas palotean Al copa de los tambores Las muchachas palotean Al copa de los tambores Oye como dice Llevo mi pañuelón Como decía Crisalito Portis Si viene por niño Llevo media de ron Si viene por niño Llevo media de ron Si viene por niño Suena el acordeón Llevo media de ron Llevo media de ron Suena el acordeón Ana Laura Por Cayo Échale el sabor Chulo el acordeón Bello Torres Bello Torres Cingaditos si Balitos limos en silencio Son y lonos Ale y galega Dedícan ese acordeón A los barreneros Todos los barreneros Son y lonos en xochimilco Barquitos Barquitos El bebé Echesco Ajá Hoy nos acompañan sonideros latinos Tenemos el o para la pequeña Camila La pequeña Camila Susana Para Eida Para Eida La alegre Cumbia que alegrar los corazones Las chiquitas palotean al compadelo ¿Qué? Las chiquitas palotean al compadelo ¿Cómo dice? Sí Llevo mi pañuelo Como decía Crisalito Porviso Si llevo mi pañuelo Si vienes portillo Si vienes portillo Si vienes portillo Si vienes portillo Sabroso Si vienes portillo Suena el acordeón Si vienes portillo Allá Si vienes portillo Si vienes portillo Suena el acordeón Chulo el acordeón Se llama la media de rock Ya nos acompaña Raulito Mix Y toda su comitiva Ahí va Ahí se el chamaco que huele a cocos Échale sabor Que baile mi cumbia Que baile mi cumbia Que baile mi cumbia Inteligente es el rock Ahí se tigre toño Ese cholo Mix el romero La cumbre Llegó la gente de los mugres Toda la gente de los mugres Luz Balustres y sacarlo Llegó la banda de la Ramos Millán ¡Echale sabor! Ya llegaron los dulceritos No se chupen dedos, chupen paletas ¡Esta leña cambia que alegrar los corazones La mujer apalotea Ahí se a Mayra de la Unidad del Rosario Como decía Griselito Partiz Que llevo mi pañuelón Si viene pa' Río Llegó media de rock Si viene pa' Río Llegó media de rock Si viene pa' Río Llegó media de rock Si viene pa' Río ¡Sabrazo! Si viene pa' Río Si viene pa' Río ¡Sérenme la cordial! Si viene pa' Río Llegó media de rock ¡Sabrazo! ¡Aguárrate de ver a Navarro! ¡Ello Torres! Llegó disco móvil bandolero Llegó papá bandolero ¡Danny Mix! Y para que se ponga chido, sonidos y mios locos DJ Nacho Sabrosos Bailen mi cumbia al son del paloteo Bailen mi cumbia al son del paloteo Que viene la nera Julia bailando con su meneo Como dice? Que viene la nera Julia bailando con su meneo Carlitos Simos en silencio Ahí está Ricardo López Y en el postillo Bonimar Luis Bailón Yair de la 201 Y en el postillo Y en el postillo Y en el postillo Y en el postillo Yo pensé que era un perro Bueno si es un perro pero manzón Ahí sale Sonido de la raza Le voy a mandar un saludo para sonido a la raza Hasta Tolcino de Tola El brillo El bobo Y me saludan al bolillo Tolcino de Tola Échale sabor Estrellas de la casilla Que bonito linares Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al compadre los tambores ¿Qué? Las muchachas palotean al compadre los tambores Sabroso Que llevo mi pañuelo Como decía Grisalito Porfis Que llevo mi pañuelo Si viene pañuelo Llevo media de ron Si viene pañuelo Llevo media de ron Si viene pañuelo Llevo media de ron Ahora sabrosa el acordeón Si viene pañuelo Dice Se va la cumbia Ahí está la señorita Noemí Plata Venimos al bici Al bolillo del río El medio mix Ahí está Proyecto Vinal Explosión Cobana Vámonos Se va la cumbia Sonido Saibo Casillosa Hermanos Carrasco Ahí está Mayra Mendoza Para el chacho y la china Allá Llevo mi pañuelo Llevo mi pañuelo ¿Cómo dice? Si viene pañuelo Llevo media de ron Si viene pañuelo Llevo media de ron Si viene pañuelo Llevo media de ron La media de ron Suena el acordeón Para el chacho y la china El milamores Ahí está sonido Maicao Luisito Trejo Se va la cumbia Sabroso Se va Se llama la media de ron La cumbia De las cobras La cumbia La cumbia Llevo media de ron 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 Se viene pañuelo La cumbia Hoy en este programa Estamos muy a gusto Yo me llamo Sansón Batalla Ya nos acompaña El pitubo de Xochimilco Yo me llamo Sansón Batalla Ahí está su princesita Alison y Yanny Tenemos uno para la banda De Chimalhuacán El famoso calaco Su esposa Eli La gente de Ya huicón Con Luisiluca Ahí está Mayra Mendoza Tenemos uno para El Nen Y aicado Dinastía Viveros Con Pepe Toda la gente Allí en el Declosorio Oriente Y la peli Para Benny González Misterio Casio Familia Calteco Te invito a formar La rumba Tanto aquí Como en la plaza Bueno pues jóvenes Continuamos El chamaco Del sonido Guadulce Niño que come tacos Tenemos uno para La gente de cama Para Allí en ciudad Ahora con permiso De los cumbiamberos Con permiso De los guaracheros Vámonos Con una descarga Que va dedicada Para el grupo de nación De Cali Mi gran amigo David El famoso Yescas De Atizapán De Zaragoza Vámonos Con una descarga Los hermanos De Bro Vamos a abrir La rueda Las cámaras Activarse Y Toño TV Vamos a abrir Sabrazo La descarga De los hermanos De Bro Sabrazo Ya se abrió La rueda Vamos a bailar Sabroso El comiso Iberito Desde Toluquita La Bella Vita Olme Sonido Morigua Izapalapa Oscar Padilla Peñal De Los Baños Sabroso Ya ha llegado La Tremendísima Icer Jimmy San Miguel Tomilejo Un cartel de lujo Le voy a mandar un saludo Para Memo Con mucho cariño Para nuestro papá Y el Edu Queremos celebrar Perluza A Jimmy Icer Que son La conga De Corazón Ya nos acompaña El Pichichi Barrio Norte Mi compadre Charlie Pérez Tenemos Mi compadre Edi Fernández Toda la vida Pedro Pérez La Conga Dios mediante Próximo miércoles Nos vemos El día de la independencia Fesejándolo En Chicago Illinois Mi compadre Edi Fernández Bueno pues jóvenes Vamos a aprovechar el tiempo Y vámonos con una cumbia Vámonos con ese tema Que nos dice el señor Antonio Blanco La cumbia ovejera Suenan los amores Suena el acordeón Suena la guacharaca Suena la guacharaca Sabroso Suena el acordeón Suena el acordeón Vámonos a esta Colombia Con Antonio Blanco Suenan los amores Suena la guacharaca El bajo Ahora el acordeón Dice Se llama Cumbia ovejera Antonio Blanco Ahí se el matón conga Y es Ibarcas Bonito te canto oveja Por tu pello tabacate Bonito te canto oveja Por tu pello tabacate Ahí se Giovanni y Naomi Siembra la clave Allá En donde la cumbia está Que que Tiene mucha chaponita En donde la cumbia ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia ovejera ¿Cómo se llama? Baila en mi cumbia Cumbia ovejera Échale sabor Estamos con la organización San Juanera Baila en mi cumbia No te amore� Cumbia oveja Mira Ahí se Jamie Hernández bro Dry en la cordillow Baila Cantando oveja selber Ay Banimo ание G broad Veja No te amoreja Peja Veja Marquitos, Bebé, Echescos, Churro Lagomio Ahí están los gatos de Izapalopa, Echescos Cándal Antonio Blanco ¿Qué? Ahí está Nancy Humberto Ahí está la familia Mondragón El grande de la raza En Relitas Llegó la gente del metro indio verdes En Altar a Susanta Fuerte Carlos y María Y los padres ¿Cómo se llama? Bailen mi cumbia Cumbia o ve Échale sabor Echaquito Chucky Incomparables a Juan Aragón Suena la comedión Allá Échale sabor Sabrás ese acordeón sabanero Échale sabor Ese germancillo Toda la banda sobre Ciescas Santo Tomasito Y cantón ¿Cómo se llama? Cumbia o veguera El amigo Joaquín Desde Los Ángeles, California Aisal Gordo Aquiles Aisal Gordo Aquiles Vita Olve Sabroso 27 de septiembre El Echos San Juan Aragón Ya nos acompaña Nacho Ariel Chiquimarco El Roe Toda la banda de Santo Domingo Coyoacán Luis y Miriam La S.P.A ¿Qué? Toda la banda de Carlos Flaco Con Santos Ese acordeón para Chavito Cone Super Rayo ¿Cómo se llama? Bailen mi cumbia Cumbia o ve Sabroso Pate a manejar Prendan la perra ¿Qué? Pate a manejar Prendan la perra Suena el acordeón Échale sabor Se llama la cumbia o vejera Allá Ahí está Patricia González Aguilar La plaquita de San Juanico Vamos a bailar la cumbia o vejera Allá Sabroso Ya nos acompaña el toro Toda la gente de Xochipilco El toro Sonideros latinos se ve Mis aigados Mis Pero La cumbia Se va Se va La cumbia La cumbia Bueno pues una cumbia netamente de Colombia La cumbia o vejera La cumbia o vejera Oye mi socio La cumbia o vejera La cumbia o vejera De parte de su yerno que la quiere muchísimo Y ahora que regresa de los Estados Unidos le va a comprar una casa con alberca Aquí en Perú La cumbia o vejera Aquí en Perú La cumbia o vejera Ya viene el sonido de tu Ya viene el sonido de tu Su novia, su esposa, su mejor amiga Se llama Quiero Seguir Siendo Tu Amante Una horqueza Una sonora En Nueva York Una sonora de Puerto Rico Y hoy para recordar Vámonos con la sonora Ponceña Por todos los que vienen a bailar Con su novia, su esposa, su mejor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Bueno pues jóvenes Porque su amor Vamos a recedar los horarios Vámonos al cerrado Esa noche se registra un lleno absoluto Un lleno total No te separes más de mí Con la organización Como la luna quita el sol San Juaneros Así tus ojos roban el Vámonos hasta el otro lado Viene la participación de Ramón Rocovilla La Charca